Aquí donde estoy parado Te digo al público oyente Invito a toda mi gente Que no pongan atención Llegó la orquesta Lebrón Con su cantante Pablito José Frank y Carlitos A él en el bajo Con el mundo bajaba Esta orquesta acabará Ya más 13 años que nosotros estamos juntos Pasamos por el triunfo También por la caída La envidia y la hipocresía Los promotores racistas Pero yo tengo la vista Para ver quién es quién Yo te lo digo muy bien Que esta orquesta acabará Con el mundo bajaba Que esta orquesta acabará 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 Nosotros vamos a acabar Y en Panamá Nosotros vamos a acabar Oye, en Puerto Rico Nosotros vamos a acabar También Venezuela Nosotros vamos a acabar A donde quieras Nosotros vamos a acabar Acabará 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 En Colombia entera Nosotros vamos a acabar Allá en Pisquera Nosotros vamos a acabar En Nueva York Nosotros vamos a acabar De toqueta hasta que quema Nosotros vamos a acabar Con el mundo bajaba Nosotros vamos a acabar Nosotros vamos a acabar Con el mundo bajaba